La cuenta de Twitter de Me Too Músicos Mexicanos anunció que se retira del movimiento y lamentó los daños y perjuicios ocasionados al feminismo, así como el suicidio de Armando Vega Gil, integrante del grupo Botellita de Jerez, quien fue señalado en este espacio como acosador. La coalición internacional liderada por Estados Unidos lanzó folletos en una ciudad iraquí, en los que ofrece una recompensa de 25 millones de dólares a quienes brinden información sobre el paradero del máximo líder del grupo yihadista Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que ya se tiene el diagnóstico y los resultados del censo sobre el programa de estancias infantiles en el país, los cuales revelan que hay 97.180 niños fantasma, entre otras irregularidades. El director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, aseguró que en 2018 la Ciudad de México enfrentó la crisis de inseguridad más grave de su historia. El exfutbolista brasileño Edson Arantes Donacimento, más conocido como Pelé, de 78 años, fue hospitalizado como medida de precaución debido a un cuadro de fiebre alta tras participar en un evento público. Pon tu mejor cara es la frase que lanza el guasón interpretado por Joaquín Phoenix en el primer y oscuro adelanto de su nueva película, que abordará el inicio del archirrival de Batman. En el marco de la quinta edición del Festival Cultural El Dorado en Francia, Mexicranos representará al país con 20 piezas monumentales. Notimex. Comunicación global.